El concejal José Antonio Cardona González fue elegido como nuevo presidente de la corporación para el año 2022. Lo acompañarán en la mesa directiva Liz Serrano y Rosalba Aranzazo. En la sesión ordinaria del pasado 9 de noviembre, el Consejo Municipal llevó a cabo la elección de la nueva mesa directiva, en la cual el nuevo presidente de la corporación obtuvo ocho votos de los 13 posibles para ocupar tal cargo. Ideas muchas, trabajar muy fuerte, promoviendo todo lo que hace el Consejo Municipal. Sabemos que hoy día las redes sociales, la televisión, la radio, los medios de comunicación, son los que muestran en gran manera a las comunidades lo que uno hace, estos escenarios, y es necesario meterle fuerte la ficha para mostrar que en el Consejo Municipal se trabaja mucho, mostrarle a la gente que el Consejo Municipal es quien le aprueba el presupuesto al señor alcalde para que ejecute cada uno de sus proyectos. Que el Consejo Municipal, si no existiese, pues no existiría el desarrollo, no existirían, no se podrían ejecutar los proyectos. Es como darle a conocer a la ciudadanía más cuál es el rol del Consejo Municipal dentro del territorio. Para el nuevo presidente de la corporación es fundamental el trabajo conjunto entre el Consejo y la administración municipal. Con el señor alcalde siempre, siempre le ha ido muy bien, es un hombre que a mí me parece que tiene mucha empatía, mucho sentido de pertenencia por su razón, nos entendemos porque somos jóvenes, ambos estamos muy nuevos en esto de la política, pero le ponemos ganas. Yo pienso que con el señor alcalde no tendremos ni habrá ningún problema. Muchas veces se ve más la desunión desde muchos o algunos secretarios o directores técnicos porque es la realidad, pero con el señor alcalde nunca se ha tenido ningún problema y desde mi punto de vista muy independiente, siempre digo que con Edwin se puede trabajar y se puede trabajar por el beneficio de toda la comunidad sonzoneña. La mesa directiva del Consejo Municipal para el año 2022 la completan la primera vicepresidenta, Liz Serrano, y la segunda vicepresidenta, Rosalba Ranzazu. ¿Qué significa para mí? Pues un voto de confianza de los concejales del municipio, un compromiso muy grande para con todos los sonzoneños y con mis compañeros, seguir trabajando por el beneficio y el bien de todos los sonzoneños y saber que cada vez que llega un proyecto al Consejo Municipal lo debemos de trabajar, estudiar y debatir de la mejor manera. Entonces yo pienso que es un privilegio y me siento muy orgullosa de ser la vicepresidenta de los sonzoneños en el Consejo Municipal. Estoy muy agradecida con todos mis ediles compañeros concejales por haberme elegido inclusive por unanimidad. Espero hacer un buen equipo con el presidente que ha sido nombrado, con José Cardona, nuestro compañero, con la señora Liz también, honorable concejal, y hacer una buena administración en equipo con el señor alcalde, doctor Edwin Montes, con todo su gabinete. El nuevo presidente del Consejo Municipal del Partido Político Alianza Social Independiente, la vicepresidenta primera del Centro Democrático y la vicepresidenta segunda del Partido de la U.